Buenos, buenos, buenos días, señoras y señores, aquí estamos en Inmóvilis y Automóvilis. ¿Cómo están? Bueno, hoy tenemos un invitado especial que está por allá dentro de la oficina y nos va a hablar de una cosa que es increíblemente preocupante y es algo que la gente casi no habla, ¿no? De las plagas, los bichos en tu casa, ¿no? Me refiero a ratas, cucarachas, plagas por temporada y vamos a conocer a Alejandro que es el administrador y dueño de la empresa y nos vamos para allá pues ahora, ¿no? Así rapidito porque no tenemos mucho tiempo, él tiene que trabajar, nosotros también y la verdad pues llevamos ya a un tiempo y la verdad que le ha gustado mucho. Bueno, comenzamos con el buenos días, Inmóvilis, hoy con internet, el mundo es un barrio, señores, doña Pepa de Perú, don José de México, ¿cómo están? Buenos días. El tío Sam en Estados Unidos. Bueno. Bueno, empezamos por aquí. Bueno, pues en el restaurante tendríamos que ver las zonas de más riesgo, señales, motores, sobre todo, más cabraces, más humedad, más vasquillas, el fregadero, los motores de la nevera, también son los sitios donde se mete mucho, sobre todo germánica. Voy a haber entrado en una caja de cerveza, de tira, cartón de huevos, leche, esa es la que más peligro puede dar en el local. Si la que tiene es americana, si es la típica que viene por la calle, está de rojo oscurito, esa seguramente entrará por algún desagüe, fregadero, algún sifón del suelo, habría que ver la cantaría donde tenga la entrada y así hay que tratar el desagüe. Bueno, buenos días, ¿eh? ¿Qué tal? Aquí se los doy entretenidos hablando de plagas. ¿Qué tal? Aquí les presento, bueno, ya saben quién es él, Germán el Bicario, y usted es el señor Alejandro... Alejandro Agullo. Agullo, muy bien. ¿De dónde eres Alejandro? De aquí, de Alicante. Ah, Alicantino. Ah, bueno, bueno. No voy a decir la frase de Alicante, pero sí, borracho y rico. Aquí nos la pasamos trabajando, ¿no, borrachos? Bueno, pues nada, bienvenido a Immóvilis. Ya llevamos cuántos partes, unos 10, 12, por ahí, ¿no? Yo no creo que me acuerdo ahora mismo. Bueno, también es verdad que tu empresa es un poco desconocida en el sector, ¿no? En el tema de, no por el nombre, sino por la... a lo que te dedicas, ¿no? O sea, explícanos un poquito cómo se llama tu empresa. Vectores. Vectores, controles de plagas. A ver, hable un poquito para acá. Eso, vectores, control de plagas. Y tú eres el administrador y el dueño, ¿no? Sí. Vale, vale. Tengo una chocia, pero... Bueno, si quieres, aléjate un poquito para que se quite la mascarilla y pueda hablar tranquilamente. Y aquí alargamos el parito del selfie. Quítate la mascarilla. Y así quedamos ya con la... eso. Entonces, vamos aquí a hablar sobre el tema. Entonces, el señor Alejandro, aquí tenemos todos los partes, los últimos partes que hemos hecho, ¿vale? Entonces, todos han salido exitosos, señores. Exitosos. ¿Por qué? Porque realmente, a las empresas que hemos llamado anteriormente, primero nos ponían peros con el tema de la visita. Siempre estaban ocupados, ocupados, ocupados. Segundo, querían que les expliquemos todo lo que hay dentro de la casa. Entonces, obvio que nadie sabe lo que hay en la casa. Por ejemplo, a mí me ocurrió en Elche, cuando me vine de Madrid, me aparecieron unas pequeñas hormigas, que parecían defensas, y después llevaban un mes y haciendo ya filas y filas por toda la casa, y no sabíamos cómo curarles. Bueno, con los consejos de los abuelos, échale azúcar, échale alcohol, échale rezar un rosario, que es una maldición cubana. O sea, bueno, de todo, ¿no? Al final, llamamos a un experto en plagas, se fue directamente a la base de la comunidad, encontró el problema y chao. O sea, no era ninguna brujería ni nada, ¿vale? Entonces, estamos en un tema muy desconocido. No sé, ¿cuánto llevas en la empresa? La empresa la montamos hace cuatro años, no, 17, como trabajando, llevamos bastante más. Mi compañero, por ejemplo, que es mayor que yo, lleva más de 30 años. O sea, cuatro años, se ha funcionado. Sí. Pero con la familia, experiencia, va a ser más. Vale, 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 muy bien. Bueno, se quente un poquito por acá, aquí, siéntate aquí, para que lo entreviste sea directamente. Entonces, vamos a hablar de un tema, primero, de toda la gente que nos está viendo, no lo hacemos en like, porque a veces la cobertura, o entra una llamada y nos molesta la transferencia, ¿no? La transferencia, no, la, bueno, la señal del vídeo, o se nos va el guión. Bien, entonces, en Vector, Servicios Integrales, Higiene Ambiental, primero, vamos a ver hacia dónde, qué ciudades pueden llegar, o sea, el tema geográfico, dónde pueden trabajar. Pues ahora mismo tenemos clientes en Valencia, o sea, en toda la comunidad, estamos intentando en un soberano ampliar Castellón, tenemos clientes en Murcia, pero hemos llegado a trabajar clientes en Madrid y Jaén, o sea, si hay que moverse, eso no hay ningún problema. No hay ningún problema, ¿no? Bueno, ustedes tienen transporte, tienen bus, o sea, no hay ningún problema de... Sí, la logística, ¿no?, que se llama. Bueno, otra cosa muy importante, ¿qué horarios tienen de atención ustedes? 24 horas. 24 horas, eso es muy importante, señores, entonces, si estos señores atienden 24 horas, o sea, porque las plagas no esperan, no descansan. Entonces, en las épocas del año, ¿cuándo es cuándo? Ustedes son como los Casas Phantom, o sea... Me lo conocen bastante. Sí, hasta el uniforme. Entonces, ¿en qué época del año es cuando ustedes reciben más llamadas? Pues depende, porque en verano, que es cuando hace más calor, es época más de insectos, o sea, las coparachas, chinches, garrapatas, pulgar... En invierno es más a poder de roedores, por ejemplo. ¿En invierno de roedores? sí buscan el frío y se en viviendas locales también somos profesionales del pino que se trata también ahora al principio de primavera como picudo rojo para las palmeras que también está haciendo veces un año bueno los insectos que más voy a escribiros aquí para que aquí ya sabes que ni móviles los tratamos como anillos a todos porque porque hay gente que lo entiende a la primera y hay gente que no lo entiende entonces cuál es la plaga que más existe ahora mismo en casas, en restaurantes, las cucarachas hay gente que les tiene mucha fobia cucarachas number one, están en el podio bueno, como estamos en Alicante, ¿qué tipo de cucaracha existe aquí en Alicante? porque hay unas que he visto que son muy grandes con alas otras que son pequeñitas y hay otras que son mini, que esas son las más difíciles de quitar yo tuve en Madrid una de esas y difícil y difícil principalmente de dos tipos, la americana y la germánica en los locales, en restaurantes iguales, pero normales, en otras germánica que está chiquita, así de color amarillo, oscuro ¿Germánica y qué? ¿La germánica y qué? americana americana que es la que vemos en las calles, si grande, rojiza o sea, que son inmigrantes, ni siquiera son españolas jajajaja la tercera es la de aquí, queda poco porque la han desparado, su tema es por el interior en zonas de Pinoso, por ejemplo, sí se encuentra todavía o sea, entre las guerras mundiales, entre Alemania y América, donde dejaron esas pequeñas, esas pequeñas visitantes entonces, esto, por ejemplo, la cucaracha, ahora vamos al sector, ¿no? ¿dónde la encuentras más? ¿en los restaurantes o entre las casas? en las dos en las dos o sea, que no se imaginen la gente porque en los restaurantes va a haber siempre más cucarachas no, 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 para nada lo que pasa es que los restaurantes, como sanidades obliga a tener un sistema de control de plagas entonces, la mayoría de clientes suelen ser de ese tipo, pero en viviendas y cada vez estamos haciendo más en las oficinas, por ejemplo, peluquerías también tenemos que tener el control de plagas, ¿no? sí es obligatorio en peluquerías, si no hay alimentación, diría que no pero en restaurantes, hostelerías, tiendas de comida, de ese tipo o sea, que... pero bueno, siempre viene el internet o sea, que si te dedicas al sector de la alimentación, mejor tenerlo, ¿no? sí, sí y cada cuando vuelven ustedes a un restaurante depende del problema que tengan, nosotros hacemos un mantenimiento anual y da tres meses, y si hacemos visitas trimestrales para llegar a un control y que esté todo bien sin que el cliente tenga que preocuparse sin que nos llamen ya nosotros nos preocupamos en contactar con él y avísarle cuando le toque la visita y en finalizarlo listo ponte por aquí si quieres para que cambies el ángulo un poco no me aburres al público bueno, seguimos con la segunda placa el segundo podio ¿tú tienes? ruedores ruedores ¿como cuáles? sobre todo en las plantas bajas los ratones son los ratones de campo sin zonas de... de escampado cerca como ya las ratas si se pueden de alcantarilla vamos del ratoncito indefenso a la rata que es hasta una mordida peligrosa sí, puede serlo sí que en Aguas de Alicante me contó sí, alguna mordida que vaya a quitar directamente sí, me contaron un técnico de Aguas de Alicante que estuvieron destapando unas cosas hay unas alcantarillas en la rambla y una rata bajaron y de pronto no se dio vuelta y no lo murió pues estuvo a punto de morir, ¿eh? por una infección exacto como viven en alcantarilla lo están con Mateo la mitad sí, eso un poco... no es muy agradable, ¿verdad? me imagino que hay también que se da fobia a algún animal ¿a qué animal? pero es que estoy acostumbrado, ¿no? ya no me da... aquí le tienes más miedo ¿a una rata o un humano? a los humanos sí, verdad el humano nunca se sabe nunca se sabe con qué va a salir bueno, ellos tienen más o menos una... que es un... que es el... por naturaleza, ¿no? ellos buscan comida simplemente y cuando se vuelven plagas porque ya se han aumentado el... el... la... porque se vuelven un riesgo tanto para material como para la salud de las personas vale, vale o sea que... con muy buena historia que hubo una... ¿cómo se llama eso? en sobrepoblación 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 eso entonces cuando su preparación de cucarachas, de ratas pues ya se convierten en plagas ¿vale? bueno, entonces aquí pasamos de Mickey Mouse a la mamá de Mickey Mouse y pasamos al siguiente ¿quién es el siguiente? pues últimamente este último año lo que hemos hecho también muchos son chinches en domicilio aumentamos mucho en realidad ¿qué es el chinche? porque en Colombia el chinche es una cosa aquí el chinche es otra ¿qué es? es el chinche del campo es lo que pueden encontrar en los árboles eso no es... pero contra que atacan contra los... las personas son como pirojos pero que no viven en el huésped en la persona como bien los de cabello viven en... sobre todo en colchones en los marcos de las persianas en la ventana se meten en el domicilio por la noche es cuando se activan salen chupan la sangre del huésped y se vuelven donde tiene la diferencia por así decirlo vale, vale y... y... y las clases de chinche la más... la más poderosa porque la última vez que fuimos al último piso que tuvo chinches que incluso el inquilino le tocó irse a vivir fuera porque tenía niños y la señora pues la dueña le tocó sí o sí porque le costaba entender que un chinche no lo puedan erradicar tan rápido entonces incluso el mismo Alejandro nos dijo Jimmy yo voy a... a desinfectar pero pueden volver a aparecer en 3 años ¿no? es que... si no se hace bien o no se encuentran... los huevos son muy resistentes y puede ser que... eclosionen... pero bueno para eso intentamos hacer y no solo la visita hacemos varias para hacer tratamiento si ahora hablamos de la... del mantenimiento con los senadores bueno entonces el chinche de donde? español o también es fuerte? jajaja hay en todas partes jajaja bueno entonces cucaracha roedor de chinche y después quien sigue? la siguiente domicilio suelen ser... hormigas también hormigas bueno que yo en más... en más de un... si es... y es un problema ¿eh? porque se te meten en los huequitos que no llegan en la cocina y empiezan a morirlo todo sí 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 bueno ahí sí hay clases de parejas de hormigas y eso se me explicaron que hay hormigas que buscan comida hay hormigas que ya hacen su hábitat que eso es muy difícil de erradicar entonces las hormigas sí depende del problema son menos... son menos frecuentes pero la cucaracha es el rey ya lo saben vale bueno y después quien sigue? los piojos ¿no? que están basadas con el chinche ¿no? no los piojos no... como suelen ser temas de dirección personal no porque sabes que pasa? aquí un poco para los piojos porque la tenía guardada esa pregunta pueden ser pulgas en todo caso me he ido a estos centros de atracciones de niños y todo eso ah bueno entonces no sé nos ha tocado dormir bueno voy a decir estuve en Francia en Disney perdón señor Walt Disney pero madre mía nos advirtieron dijeron que en los hoteles que están cerca del parque o dentro del parque que están infectados de piojos dije no creo porque esta gente pues incluso los pueden sí pues eso aquí en la habitante la verdad es que piojos pues era verdad mi hija se vino y nos costó casi 200 euros los medicamentos porque se llenó de piojos en Disney bueno pues cualquiera de estos que tal vez ellos si es un hotel y hay tanta rotación de gente del mundo es que ni siquiera de Francia porque el virus es de Francia ¿no? sino que habían mexicanos, rusos, argentinos, colombianos, españoles y claro eso estaba rodeado de niños y claro normal normal se descontrola un poco ¿no? pero lo veo normal entonces en ese tipo de establecimientos que recomiendas para el tema de los pies por ejemplo pues hacer desinfecciones periódicas o sea que la vocalice todo en la habitación de estas formas en los hoteles con sus hostales y demás lo que más problemas de ahí es con los chinches porque la gente lo sale con las maletas o con las bolsas o en la misma ropa pero es rápido le he identificado un chiste porque por la piel te pica no te deja en paz no tanto porque como te pican cuando estás durmiendo muchas veces hasta que no te despiertas y te rascas y a veces siempre puedes achacar otra cosa como un mosquito o algo así madre mía pero bueno la picadura es característica porque la deformación hilera se identifica también es verdad que en los climas fríos hay muchos hoteles que usan todavía alfombra y eso es un imán para las malezas a cargo de youtube bueno es un poco lo que digo lo hacemos así dinámico para que ustedes lo entiendan bueno entonces vamos a borrar ahora mismo el tipo de plagas que hay ¿dónde está mi borrador? perdón es la tabla de Tom Sawyer vamos a borrar esto ahora vamos a explicar lo que es el procedimiento por ejemplo vamos a poner el ejemplo el piso de aquí cerca del mar que tuvimos no vamos a decir direcciones ni nada primero te llamé porque había cucarachas entonces aparecieron las cucarachas chucharacha y yo voy a poner cucarachas entonces ¿qué pasa? yo ya les dije más o menos lo que pasaba que la casa tenía madera y nos tocó ir quitando la madera poco a poco hasta que has visto que en el piso ya queda solamente el pasillo y alguna cosa de madera porque dentro de la madera además es un piso bajo pues tuvieron ellos que primero ir a hacer una fumigación que no viva nadie porque vivir ahí o quedarse ahí no es sano por los químicos claro que le damos un producto en pulverizado ¿líquido o polvo? es un líquido que se puede aplicar de varias formas se aplica en pulverizado que es rociarlo de forma líquida o en nebulizado que es como una especie de aerosol muy muy finito que forma una pequeña nube pero cuando lo usamos pulverizado en líquido pulverizado pues vale entonces bueno una vez ya tienen el producto ¿cómo lo van a poner? entonces el producto ya tienen el producto ¿qué es recomendable? si ellos tienen dónde irse a hospedar hay que recomendar estén dos días, un día fuera depende del producto si hay niños depende del producto tiene un plazo de seguridad en este caso nosotros somos ya de 12 horas entonces tuvieron que estar dos horas fuera por lo menos una noche 12 horas bueno me voy para allá para que salga aquí la marca Immobilix bueno segundo entonces ya una vez edificado el producto una vez identificado el inmueble o la zona donde ustedes van a actuar también muy importante el tiempo voy a poner aquí un relojito vale listo ustedes actúan van y hacen su trabajo te demora una o dos horas tres depende del canal del restaurante vale después de eso ustedes ya han terminado lo que es la primera actuación después cuando vuelven ustedes para ver si realmente 7 días después sobre todo depende del problema en este caso era americana que era la que hemos contado antes que saldría del alcantarillado porque en el patio de luces de este piso había una arqueta de alcantarillado que daba directamente al alcantarillado y de ahí están saliendo las puparachas entonces se trató lo que habían criado dentro del piso y se trató también del alcantarillado tenemos ese tipo de plazo porque en los días desde que se trata hasta que a mejor salen inclusiones de los huevos pues hay que volver a afetarlo vale muy bien o sea que señores eh estos señores siempre están pendiente si hay una evolución o no hay una evolución o se erradicó porque erradicar así del plumazo es muy difícil es muy imposible porque puede haber un hueco dentro de la comunidad que no sea el piso sino la comunidad entonces la comunidad va a estar siempre diciendo es la culpa del piso pero si ya ellos se identifican a la comunidad ya vamos a meter aquí a la comunidad a la comunidad entonces si ven ustedes que es de la comunidad hablan con una comunidad que hace algo o el presidente de la comunidad y si no hacen caso la mayoría de las veces que dicen no 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 eso no es de la comunidad pero tú ya has dicho soy profesional y certifico que esto es nuestra culpa y si no hacen caso ¿qué hacemos aquí? ¿a quién tienes que acudir? pues lo mucho el cliente se avisará al administrativo muy competente o sea el ayuntamiento o urbanismo donde tienes que acudir sobre todo la sanidad vale vale si lo explico así para que ustedes sepan porque hay gente que le ha pasado y se comen se comen el problema por miedo de hablar con el presidente por miedo de ponerse en enemistad con la comunidad no hablan pero cuando ya son dos o tres pisos pues hombre me ha pasado alguna vez que el cliente ha tenido que llamar a la administración para que ya me ha pasado denunciar para que le hicieran caso como si como dijo el señor Mauricio Maldana de Bogotá vamos a subir de nivel vamos a poner un problema más gordo todavía en el caso de que arriba el señor tenga síndrome de diógenes y el señor sea el que está mandando bichos para abajo y él le da igual porque convive con ellos y no quiere dejar entrar a la casa incluso dice que bueno que no está bien de la cabeza y ya y ustedes incluso ya han denunciado y el señor no hace caso y está afectando a la comunidad en ese caso ¿qué hacen? hay que llamar a la autoridad a la policía y que vengan a denunciarles no a denunciarles y que le obliguen a limpiar la casa a sanearla y hacerle creciendo una vez que no lo ha pasado vale vale no, a mí también me ha pasado que hay gente que se niega incluso te amenaza de muerte diciendo porque no es también o sea son gente que tienen problemas psiquiátricos no son gente normal la gente normal no acumula basura en su casa y que cuando pasas se da cuenta uno si es un muerto o es basura en este caso hay mucha gente que se calla porque dice no es que pobrecito es viejito ya pero es que está afectando a los demás además si hay niños en una comunidad no es cuestión de pelearse señor sino de preguntar directamente a dónde hay que ir y que se asesoren bien porque no tienes que no tienen que ustedes pelear con el vecino sino que la autoridad vaya y le diga lo que le va a pasar porque está siendo una comunidad insolubre entonces tienen que actuar por salud y si hay niños peor bueno la gente que convivimos con mascotas qué consejos nos das para el hogar es hay gente que come con el perro hay gente que duerme con el perro hay gente que tiene siete gatos y a veces comienzan a afectar a ser igual que la basura comienzan los perros a hacer pis donde sea a veces limpian a veces no limpian y eso comienza a crear malestar en las comunidades incluso comienzan las ratas a acercarse porque dejan comida de perro tirada cucarachas en este caso lo mismo pero dentro del domicilio dentro de la comunidad bueno si los animales también cuidados de parasitados y van al veterinario dando que colgar el problema otra cosa es que el dueño pues no lleve ese cuidado pero nosotros tampoco tienen que avisar si están ganando un problema en la comunidad tendrían que avisar a la autoridad competente vale porque ustedes van a afectar la casa pero saben que desde arriba está viniendo el chorrito de guarachas y el señor no deja entrar igual o sea lo mismo yo no puedo obligarle a que me dejen que no tiene que avisar a la policía o la autoridad que con vale 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 para que toque o sea para que lo sepa bueno nosotros como sabes tenemos inquilinos los inquilinos aquí se quejan de todo y hay que darles una razón para que ellos sí sí es normal o sea no es porque tú no quieras limpiar ni desinfectar es que a veces no se puede pasar el segundo nivel porque no te dejan es que estamos viendo como vienen del piso de arriba formamos un patio de luces y las están viendo las jugadas allá arriba yo estoy no puedo actuar yo puedo matar las que hay aquí pero no tiene que avisar listo bueno pues yo de momento esto es lo que es aparte de esto después ustedes vuelven dentro de un mes dos meses o ya si no llaman no depende del problema si es un problema con el domicilio que es de cucarachas y en las dos otras visitas que hagamos en el mes en el que actuamos se elimina el problema pues en principio no tiene porqué no tiene porqué irse otra vez en un restaurante o un local de hostelería o de comida sí porque sanidad además le obliga a llevar un mantenimiento normal y ahí cada tres meses haya o no haya problemas pues si se ha solucionado o no haya llevamos un mantenimiento para controlar que no entren vale temas de agua ustedes no entran ¿no? nada hacemos desinfecimiento de legionela para la gente que está en el campo por ejemplo que tienen estanques todo eso también se puede hacer pasa que en sitios particulares la administración no obliga la liga obliga a hacerlo pero no un hotel una residencia cosas obligatorias obligatorias un control de géneros o sea que no solamente en las caras o sea que no estar solamente en el amix también en el agua o sea es mucha cosa y la gente que vive en Chavez también la verdad es que no por beber agua después beber agua que tenga positiva legión de la vez no pasa nada es respirar lo que no se expulsa la buena aerosol por eso o las duchas son muy muy finitas si hay problemas en los hoteles o si tienen centrales evaporativos en el techo con desfazor condensadores así que hay sanos problemas aquí en Alicante veo también mucho mucha paloma que también causan también las palomas que infección pueden llevar aparte de los parásitos que pueden llevar al final son como una rata pero con alas pues llevan parásito pulgar también cuya chinte sí porque hay gente que les da de comer en su terraza y he visto la terraza aparte de que de todos los colores los extremos son muy abrasivos estropean sí 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 e incluso muchos restaurantes de muchos hoteles muchos domiciles ponen estos hinchitos para que no se pongan incluso de las iglesias las han sacado porque estaban dejando la iglesia fatal los techos y todo porque es verdad son animalitos pero también hay que saber pues un poco darle su espacio en los barrios porque he visto he visto barrios que tú estás tasando y está lleno todo de heces de paloma no es que huela mal pero se ve fatal y además que la misma gente dice que por ocupar palomas se han enfermado los niños y tal es que se admiten de enfermedades no ocupan así eso ustedes se ocupan también de las palomas en los lugares públicos los centros públicos se encargan el tratamiento que tiene una contrata y hace eso en pisos particulares sí que podríamos poner se pueden actuar es un decidir a la solución es esta una solución bueno momentánea a menos evitar que entre se poseen de los pinchos que han hecho antes por ejemplo vale también estas invisibles que ponen para que nos pasen por el proletor en los áticos en los áticos en los áticos se viste en el parque que hay muchas palomas suelen tener barcón y los destinos uff madre mía bueno pues entonces mira vamos a ir aquí a los partes de trabajo cosas que a veces no entiendo ni yo que yo estoy más metido en el tema de los pisos y todo por ejemplo desinstalación de trampas cebaderos y cepos que es cepo los cepos son las trampas mecánicas para tratar la vida de los dibujos animadores en este caso estaban enfriendo al piso por el falso techo tuvimos que hacer un acceso y poner las trampas para capturar las ratas o sea que ahí la tecnología no ha avanzado si la trampa funciona bien funciona bien o sea que ahí todavía le falta evolucionar podemos poner los cepos electrónicos con luces red o un holograma de un queso jajaja bueno a ver dice desratización o sea que eso sería para las ratas eso realización de testigos en el techo para el acceso del hueco eso que significa no hay acceso y tuvimos que hacer nosotros unos agujeros para poder acceder porque había un hueco que estaban llenos de excrementos cuando lo abrimos y estaban entrando por ahí accedían además desde el registro de saneamiento de la cantería porque cuando levantamos se lo comían todo ahí madre de dios bueno segundo lo de las trampas cebaderos y cepos cebaderos también he visto mucho en youtube y saben que yo soy más de youtube he visto como la gente inventa trampas ¿no? para los roedores y la gente se pone a ver vídeos de una hora como un ratón llega hasta el último y de pronto activan la trampa y todo es para dentro o sea es divertido porque es ingeniería también ¿no? el cepo más grande si hay otros que se hacen por ejemplo hacen los para los hamster el mundo de mario también lo hacen para que el rato me entre pero hay gente que de verdad es muy ingeniosa y los cebaderos es para poner raticidad dentro eso es una caja de seguridad para que el cliente que pueda abrirla o si hay niños o si hay mascotas no pueden acceder al raticidad un hamster totalmente indefenso si bueno revisión a los 5-7 días para la recuperación de cepos y trampas reposición de raticida de ser necesario retirada de ejemplares capturados o sea que si hay ratitas capturadas ¿qué hacen con ellas? están medio vivas no si están en el cepo o en las trampas no pueden estar de viva ya están retirar o retirarlas y llevarlas al gesto de residuo correspondiente vale vale la verdad ok y si están vivas pues tratar de quitar la de y llevársela no? no suelen estar vivas porque ponemos el cepo la mata al instante y se han comido raticida porque es un cebadero y se mueren el ratacida ¿qué composición tiene el ratacida? pues el que usamos nosotros ahora mismo que vamos cambiando también hay varios tipos y estamos usando una compra marialona es un anticoagulante la rata come y se muere y la evolución que ha habido en ese tipo de productos o sea evolución aburada en muchos tipos con distintos atrayentes además en grano en bloque en líquido en pasta hay muchos tipos vale vale si algún niño por accidente se quedó por ahí un pedacito de eso en una limpieza y de pronto se quedó no por culpa huelga sino porque se metió para un plato y a hacer alguna reforma alguna cosa sale y un niño lo 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 que pasaría? eso si lo hemos puesto nosotros en semana verdad es difícil muy muy difícil que pase porque para eso está en la caja de seguridad bueno porque se para el cuarto y el niño coge y se si ha sido por accidente porque hay gente pues en unas partes va tirando para los perros o cosas así si un niño ha comido eso enseguida a ir al hospital directamente en el estómago sí sí vale 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 muy importante porque esos son químicos ustedes cómo se protege la evolución de la protección cómo ha llegado nosotros usamos epics dependiendo de productos a utilizar guantes mascarillas gafas si usamos un maquinaria con motor lejera la cuota de seguridad todo va a falta vale vale muy bien o trajes completos si hay que alimentarse por alcantarillas y todo eso no tanto por alcantarillas sino por el producto si vas a nebulizarlo en el nube vas por todas partes ah claro madre mía un poco ira parando del tema del covid que también hacemos desinfecciones como darse una vuelta por chenro pero bueno osea que las pascarillas para ustedes no es nuevo no bueno dice garantía anual revisión trimestral del estado de trampas y se va a dar osea todavía hasta el año se van ustedes le damos una garantía anual como si fuese como he comentado antes como si fuese un local de hostelería porque en este caso vimos conveniente ir revisando esas trampas porque al estar el piso cerca de de la salida del acantilado al mar es una zona de roedores y como vimos al abril alcantarillado que había mucha actividad porque todo el raticidad que se lo habían comido pues creímos conveniente hacer una revisión trimestral ah vale 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 bueno eso es en el caso bueno también también nos hemos enganchado con alejandro a trabajar y a laburar y a presentarlo por lo que estamos haciendo este vídeo porque realmente lo que más me gustó de alejandro no fue el tema de las plagas sino cómo trata el cliente a pesar de que nosotros también somos clientes o sea yo le he pasado clientes entonces la empresa le ha pasado clientes y la atención al cliente que él tiene que aquí en España es un déficit muy bajo la atención al cliente la gente no sabe tratar al cliente no sabe explicarle tranquilamente no sabe decirle yo no te puedo atender hoy pero mañana de pronto sí hago un huequito y te atiendo no no hay cita no hay nada estoy ocupado llámame después entonces eso nos gustó mucho de ti porque la empresa a pesar de que me lo trae todo explicado como para un niño chiquito ¿vale? entonces aquí no nos importa poner los datos porque los datos son de los míos ustedes se lo saben de memoria entonces en este caso por ejemplo él a pesar de que esto es una factura ¿no? de lo que se ha hecho el presupuesto aquí lo tiene todo desglosado del servicio por ejemplo aquí este servicio fueron 203 euros con 5 céntimos 42 euros de vida total 245 que he comparado con la competencia me cobraba casi el doble por hacer lo mismo y fueron una vez donde una señora que me dijo que no había aparecido nunca más y volvió a salir las ratas la señora volvió a llamar nadie le cogió el teléfono o sea eso me parece muy mal porque al final de cuentas trabajas por dinero aquí no aquí hacemos un servicio porque si Alejandro o en el caso de vectores puntos servicios integrales e higiene ambiental etc. se le llama de nuevo a otros servicios porque la verdad es que han trabajado muy bien o han hecho su labor bien porque trabajar es otra cosa ¿no? bueno también aquí está la dirección ahora lo pondremos todo debajo del vídeo ¿vale? para que ustedes puedan llamarles directamente sin necesidad de aquí no estamos ganando eh suscriptores ni nada simplemente es un tema de información ¿no? es contenido para que la gente como nunca se habla de estos temas entonces la gente lo ignoramos entonces yo lo ignoro o sea hay muchas cosas que ignoro nos gustaría acompañarte un día a trabajar pero tenemos que ir como en Chernobyl todos los tíos ¿no? bueno de pronto un día vamos y vemos los trajes que usan eso sí para que la gente la gente es curiosa ¿no? ¿a que sí? el señor José de México dice sí yo soy curioso bueno entonces aquí dice por ejemplo Alicante desde marzo 2001 a la atención del señor Jimmy buenas tardes nos ponemos en contacto con ustedes para obrecerles presupuesto pa 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 dirección tal en donde van a actuar tras la conversación actual de la inquilina del piso o sea ponen hasta lo que dice la inquilina o sea muy bien aparte del de lo que han escuchado por la por nuestra por la empresa que les ha recomendado también han hablado con la con la vecina y y después dicen que han ido ya a inspeccionar la zona para ver qué es lo que se puede hacer ¿vale? eh también esas recomendaciones después ¿no? por ejemplo aparte de que te tienen un presupuesto cerrado también esas recomendaciones ¿no? hombre deberían por ejemplo decir en la parte de atrás por favor deberían cerrar ese hueco con ese hueco si nosotros tenemos alguna deficiencia estructural que puedes usar se lo decimos claro se lo decimos más o menos importante accesos o zonas que tengan humedad o dar una revisión a los sótanos porque a veces hay muchas comunidades que tienen sótanos que no los usan y a veces no baja nadie cuando hablas es un yumanye o encuentras de todo entonces a veces como no lo usan hay gente que ya pues los limpia cada año pero hay gente que no lo usa entonces de pronto hay una nos hemos encontrado avispas también que son muy peligrosas en los pisos abandonados hemos encontrado panales muy grandes que el dueño un señor mayor se puso con un palo a bajarlas y un carro al hospital fue a parar un carro y eran grandes ahí en mi gente de remedio en un duplex pues el señor fue a parar al hospital entonces cuando vean algo raro alguna especie rara llamen a los pasapantales digo a a vectores a vectores entonces no toquen no toquen nada hasta que un especialista diga esto se quita así incluso a mí me dijeron el otro día me encontré una paloma con una patita rota me toqué llamar a la protección protectora de animales y yo dije madre mía ¿cuándo vendrán a ver a la paloma? pues a la media hora estaban intercogiéndola y se la llevaron en un carrito como si fuera una ambulancia o sea no me lo creía y dije madre mía y me dijo cuando ves cosas raras así tú repórtanos vamos a recoger el animalito para que vean bueno entonces bueno aquí por ejemplo por el control de alrededor se recomienda llevar un seguimiento periódico de tratamiento para comprobar el estado de de todo lo que hemos hablado acá abajo o sea que todos los presupuestos vienen así ¿vale? hay cosas pequeñitas 150 euros hay una que le hicimos un mix ¿vale? como David Guetta hicimos un mix ahí mezclamos él fue por lana y después encontró la oveja por lana le dijimos oye ¿qué pasó? dice no que aparte de los chinches bueno aparte de las cucarachas habían chinches entonces desinfectamos las cucarachas y a los 15 días nos llamaron que el niño tenía pues picaduras por todos lados pues explicarles a un inversor que el inversor aquí en este negocio tiene una fórmula ¿no? entonces evitar siempre los gastos para poder la rentabilidad que no baje su rango ¿no? entonces cuando comienzas a salir cosas así que no eso no es ni tú adivino ni yo ni nadie son cosas que suceden por temporadas o porque la plaga en ese barrio o en todo lo que sea pero es muy importante cuando salen cosas así no pensar solamente en el dinero sino pensar también que la gente que está viviendo hoy pues merece eso ¿no? que por lo menos se le ¿qué? se le cubra esas dos necesidades que si la haces bien esos inquilinos no se van a ir es que además es una cuestión de salud claro y además es cuestión de salud pero hay gente que se niega a hacer esto y que de pronto el inquilino les puede demandar entonces inmóvil les dice chicos por favor ser conscientes que ahí vive gente entonces no nos ha pasado aquí porque esta cliente que estamos pasando aquí fue la más la que más resistió a pagar las dos cosas pero cuando ya habló con la inquilina y habló con los niños también que le dijeron que sí le mandaron fotos de todo entonces ella pues entendió y lo puso de su dinero porque eso los seguros no cubren esto ¿no? alguno no es cubrirlo lo que sigue hay algunos que mejor entre sus servicios contratados si pueden ofrecerlo pero que lo voy a aceptar porque yo nunca lo contempló o sea yo aseguro contenido continente pero no se me ha ocurrido asegurar contra claras esas naturales hay algunos que no cubren sobre todo en los coches no cubren alguna aseguradora no sé pero que tú le pases esto el seguro y te lo pague no he encontrado no sé si ahora no he encontrado vale me voy a tirar una piedra a mi tejado no se usaba a mí ¿no? es decir sabes que tenemos una empresa nueva que se llama automóvilis que alquilamos coches si desde 30 euros desde 20 euros desde 15 euros como son coches que utiliza todo el mundo que puede pegarse los ácaros ¿no? los chinches con un coche de artiller que puede usar la gente puede pasar desde ácaros a chinches como es hablante pulgas no sé si hubieran animales o no pero pueden también pasarla entonces para eso y ahora en un tiempo estamos en un tipo de pandemia para el COVID una desinfección también se podría vale sí entonces son coches nuevos entonces como son nuevos por ejemplo tenemos uno que compramos en diciembre otro ahora ayer que llegó entonces más o menos cuál es tu recomendación para que tú vayas a ver la flota o sea que vayas a darle una inspección y hagas sí o sí una inspección de decir mira Jimmy me voy a desinfectar hasta tres meses cada cuatro meses te va a costar tanto o sea que ya tienes curros o sea hazme un presupuesto sí porque para que la gente sepa que el coche está desinfectándose periódicamente ¿no? sobre todo ahora bueno tío en estos momentos lo más el riesgo mayor sería lo del COVID sí lo utilizan varias personas habría que desinfectarlo incluso después de cada uso sí sí eso sí nos han explicado que lo hagamos que lo estamos haciendo y pero ya a mí lo que más me miedo me da que el COVID si es una cosa seria pero como son no te digo alfombras se ha aplicado pero lo demás es todo asiento y se va acumulando el polvo grasa entonces sí me he puesto a decir bueno se lo voy a preguntar a Alejandro a ver cómo podemos hacer una inspección del tipo de los coches porque así aparentemente quedan limpios pero hay gente que está alérgica ¿no? si la desinfección que haces para COVID según que el producto es bactericida, viricida y fungicida en principio lo que es la aterricería está desinfectada no tenía que haber problema con eso otra cosa es si tú detectas que te ha entrado una plaga pulgas pero eso se revisa se puede hacerlo entonces cada seis meses se podía revisar vale ok bueno alguna pregunta más a ver de los presupuestos por ejemplo aquí en el mix a ver ah de los chinches sí eh dice tratamiento contra chinches en el dormitorio revisión 15 días y esta sí fue más cara arriba fue la de las cucarachas que se nos metió la germánica la teya germánica eh el presupuesto salió 186 euros con nivel incluido y abajo salió 300 más los chinches tienen más caché los chinches los que gustó el doble están más trabajo y es más complicado también erradicarlos completamente y hay que dar una garantía y no se ven a sincohista hay que buscarlos el chiche sí se ve se ve pero como está escondido una cosita así son como hormigas un poquito más grande más gorda lo voy a buscar en Google de tamaño me refiero y estas y estas que salen detrás de las puertas son como larvas que son así medio transparentes que son como babosas esas las encuentro a veces en la ropa cuando hay humedad en los trasteros las encuentro en las paredes son así larguitas como grises con patitas en la casa estos que afectan en la casa eso sale sobre todo con el polvo limpiando adecuado del domicilio no tiene por qué salir y salen los esos entre polvo comen ácaros en principio poco es por la salud vida en la casa porque hay un pequeño déficit de limpieza mucho tiempo cerrado y hay muchas y el tema de la humedad aquí por el tema de que estamos al lado al mar en que influye hay gente por ejemplo que no abre después para que entre aire a la casa no se ventile adecuada yo viví en madrid 14 años nunca el sentido de que yo al suave al techo y se comienza a poner negro por no ventilar porque la humedad es muy bravo y la de la edad está en 60 y aquí está en 45 entonces hay gente que no ventila y eso hace que escriben sus pequeños bichitos y tenemos varios pisos que les hemos puesto pintura de la máscara asesorado por pintores por lero y merlin por todas las empresas y a los siete vuelven a aparecer dice pero si dejo la ventana abierta una cosa es la dirección fungicida que hacemos si han salido hongos en el domicilio esta infección pero si su propia humedad ya tienen un fontanero porque arriba hay un vecino abajo entonces como es un piso que no le da mucho el sol entonces entra aire frío y se mete y se queda y entonces ya va seguro el seguro y es y yo no lo cubro esto es porque ustedes no mentira o sea no va a venir seguro cada vez a pintar y son hongos son hongos son hongos son hongos entonces eso más o menos cuando se dice aquí erradicada donde esta habitación cuando saldría más o menos dependiendo ahora me que se lo me ha dado el programa pero también una disinfección pues perfecta de opción bueno pues yo creo que eso es todo gracias por venir señor alejandro agullo y igual son somos los dos yo como compañeros como el móvil el móvil y el mundo de limpieza mi compañero y el trabajador de la cepa de limpieza tenemos un cliente llevamos el tema de limpieza en su instalación las fórmulas y desgraciadas todo en la publicidad en tarjetitas sí sí tengo aquí porque si quieren que les llamemos para hacer alguna alguna inspección hacer un presupuesto sin compromiso si no hay desplazamiento porque hay gente que dice yo voy para mi paz en términos de desplazamiento aunque sea en ella o esté en mi quina o esté en monforte vale 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 o sea que ya saben o sea ellos van a hombre no exageren o sea que sea algo real no es decir mira me pica aquí que es un chinche ¿no? de pronto pues es por tener mucho perro ahí o alguna cosa pero siempre ser consciente de que ir ahí a hacer un presupuesto al que gastar tiempo gasolina y que se puede invertir en otra cosa ¿vale? entonces igual que nosotros ¿no? vamos a inspeccionar primero un inmueble bueno pues gracias por venir de nuevo yo creo que si queda alguna pregunta en el tintero lo dejaremos en la segunda temporada cuando vayamos allá a tu burgoneta a investigar que guardan ahí ¿vale? bueno chicos pues gracias por todo caballero nos vemos y nada pues si tiene alguna pregunta más en el siguiente capítulo le traeremos las preguntas pero de momento en los presupuestos está más o menos explicado lo que realmente lo que más se repite en Alicante ¿vale? bueno chao chao y que tengas un buen día hasta luego hasta luego